Hola, ¿qué tal amigos? Un joven de 27 años ha sido sentenciado, ha sido fijado a una fianza en su contra de 850 mil dólares por el doble asesinato reportado el sábado en el barrio Indios de Guayanilla. Vamos con la información. Acusan al guardia de seguridad por crimen de sus dos hijastros en Guayanilla. Se le señala una fianza, como les dije, de 850 mil dólares. La jueza Carla Rodríguez Heredia del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto contra Carlos José Rodríguez Córdoba por cargos de asesinato en primer grado, violación al artículo 6.14 de apuntar y disparar de la ley de armas bajo el artículo 3.3 de amenaza bajo la ley 54 de prevención e intervención. De la violencia doméstica por el crimen de dos hijos de su pareja consensual durante la noche del sábado en el sector Los Torres en el barrio Indios en Guayanilla. Este hecho consternó a todo el país, especialmente a Guayanilla, en el sur de Puerto Rico. El imputado se le fijó una fianza, como les dije, de 850 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en el complejo correcional sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce, la que se conoce como la cárcel Las Cucharas. La defensa se allanó a la determinación de causa y evaluaba la posibilidad de erradicar una moción para solicitar una rebaja de fianza. Según el Departamento de Justicia, el día de los hechos hubo un compartir familiar durante el cual surgió una discusión y la mujer llamó a sus hijos para darle conocimiento de que su compañero la había amenazado. Los hermanos Alberto Luis Caravaggio, de 21 años, y Yael Daniel López Meléndez, de 18, llegaron frente a la residencia del Guardia de Seguridad para proteger a su madre e increparle sobre lo sucedido y surgió una discusión durante la cual le disparó, ocasionándole la muerte a ambos. La mujer llevaba dos años de relación con este caballero de 27 años. El arma utilizada era una marca Glock calibre 9 milímetros para la cual tenía licencia y fue ocupada, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Capitán Daniel Justiniano. Rodríguez Córdoba, de 27 años, fue arrestado en la escena. Su licencia de armas de fuego fue cancelada mediante gestiones del Centro de Operaciones de Órdenes de Protección de la Policía. La investigación se coordinó entre la agente de la División de Violencia Doméstica y Belis Maldonado y de la División de Violencia Doméstica de Ponce, Marilyn Ortiz, y se consultó con las fiscales Charlín Rosa y Carmen Santiago de la unidad especializada. La vista preliminar quedó fijada para el 23 de enero. Mientras tanto, el joven permanecerá en la cárcel Las Cucharas. Lo dijo Junior Muñiz, síguenos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, suscríbete en YouTube, síguenos en todas las redes sociales, bajo el lema Lo dijo Junior. Gracias a nuestros patrocinadores de oro. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Buenos días, aún salva. ¡Buenas a noir y escandalas! ¡Suscríbete en público! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas a novie enлы. ¡Suscríbete! ¡Señaje y estén el 1984! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.